Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un enorme saludo ahí donde me estáis viendo y escuchando. Hoy vamos a hablar de cómo puedes ganar dinero con el CPA Marketing hasta 365 diarios con este método nuevo y único. Advertencia, antes de seguir adelante, este método es con publicidad de pago. Esto no es gratuito. Para que te funcione, tienes que invertir dinero en publicidad. Pero te aseguro que este tipo de publicidad funciona porque yo la estoy usando y me va bastante, bastante bien. Te voy a contar las redes de tráfico de pago, display que yo uso para promocionar ofertas de CPA y también algunas de marketing de afiliados. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invita a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más preámbulo, vamos a ver esas redes de tráfico display que yo estoy usando personalmente y que me están yendo bastante, bastante bien. Antes de avanzar, quiero que sepas qué es exactamente el tráfico display. El display son los anuncios en banners. La red más grande del mundo de tráfico display es Google AdWords. Google AdWords tiene el search y tiene el display. Nosotros nos vamos a centrar en display, pero no en Google AdWords, sino en otras redes que están funcionando bastante, bastante bien. La primera que te voy a presentar es Buysel Ads, BSA. No te preocupes que aquí abajo en la descripción te voy a poner los enlaces a estas redes que estoy presentándote el día de hoy. Mira, Buysel Ads es una red de tráfico display que nos va a dejar poner banners en distintas páginas. Nosotros aquí tenemos el trabajo de elegir la red que mejor se acomode a lo que nosotros vamos a anunciar. Por ejemplo, vamos a buscar, se me ocurre ahora mismo, WordPress, que es súper famoso. Y si te fijas, aquí viene FreeSES con 2,17 millones de impresiones, Contact Form, Vintrum Produce, DesignBand, DesignBoltz y hay más resultados. Vamos a dar clic en ver más resultados. ¿Qué hace esta red? Pues mira, te presenta todas estas páginas y tú en estas páginas lo que vas a hacer es comprar espacios publicitarios. La red display es la que vas a poner un banner o una imagen con un enlace en estas páginas. Eso es la red display, eso es un display, un banner, una imagen a un tamaño determinado que cuando le da clic la gente va a un sitio que en este caso sería nuestra landing page o la oferta que estamos promocionando. ¿Qué tienes que tomar en cuenta aquí? Pues que tienes que preparar tu imagen para la red display y la oferta que vas a promocionar efectivamente. Yo he puesto WordPress y me han aparecido todas estas cosas. ¿Cómo eliges? Puedes elegir de dos maneras, por precio o por expectativa. Por ejemplo, Specivoy tiene 5.48 millones, millones de impresiones al mes. FreeSES tiene 2 millones. David WashBlog, 2 millones. DesignBump, 367.000 millones de impresiones al mes. Voy a poner esta por ejemplo, Specivoy. Y vamos a ver cómo funciona. En Specivoy me dice que son 5 millones de impresiones. Estos seguidores, es un magazine, bla, 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 bla. ¿Ves? Esta es la página de Specivoy. Habla de Photoshop, habla de tal, habla de cual. Y esta es la oferta de espacios que yo puedo comprar. Mira, dice que tengo un banner disponible de 320x250 en la columna derecha hasta arriba. Y son 4 millones de impresiones estimadas. Está disponible, ojo, CPM. Decime, cada que mi banner se imprima mil veces, es decir, cada que mil personas vean mi banner, vean, no le den clic. Esto no es coste por clic, esto es coste por mil impresiones. Le va a dar igual si le dan clic o no le dan clic. Él se los presenta. Esa es una de las desventajas de la red Display. Que te sale más o menos a buen precio, pero no es por clic. 5 dólares por cada mil impresiones. Yo puedo comprar mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, las impresiones que yo quiera. Si quiero comprar, por ejemplo, 10 mil impresiones, tengo que multiplicar esto por 10, ya me cuesta 50 dólares. ¿Qué ventaja hay sobre AdWords, por ejemplo, que buscan las impresiones súper bajas? Que estos ya son targetes perfectamente especializados en lo que yo quiero vender. Por ejemplo, voy a entrar a Max Pounty y como he puesto WordPress, voy a poner aquí WordPress también. A ver si me encuentra algo. Mira, WordPress Temps and Templates. Si yo anuncio esta oferta de WordPress Temps and Templates, esta, por ejemplo, de Embato Marques, que me paga 28% por sale, me deja contextual, me deja display, banner image, me deja display. Yo corro esta oferta en esta página pagando 5 dólares por cada mil impresiones y, en teoría, por cada mil impresiones tú tienes un 1, 2 o 3% de conversión. Es decir, este, como es altamente especializado, puedes tener un poco más arriba de ello. El 10% se espera que cliquen, de 1.100 y de esos se espera que al menos uno te compre. Es decir, ya tienes el 28% de algo que has vendido aquí. Esa es la ventaja de este tipo de redes display tan súper especializadas. Hay más opciones, por ejemplo, me voy nuevamente al Marketplace, ya no sigo con WordPress. Por ejemplo, ahora voy a buscar algo que es complicadísimo en las redes normales como Google AdWords, inclusive, aunque sea red display o search, no nos va a dejar anunciar, por ejemplo, Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin. Y en Bitcoin le voy a dar a todos los resultados de Bitcoin. Y me va a poner aquí Coin Network Market Cap. Fíjate que estas páginas son increíblemente creíbles, son súper creíbles. No cualquiera se puede anunciar en Coin Market Cap o en CoinGetCo, que es súper famosas. Tú tienes aquí la oportunidad de poder anunciarte en estos tipos de redes con anuncios de Bitcoin. Voy a poner, me vuelvo nuevamente a Max Pounty. Tú puedes ponerte en la red que quieras. Yo pongo Max Pounty porque es la más fácil para mí. Y voy a poner aquí Bitcoin. Busco ofertas de Bitcoin. Voy a darle a buscar sin más a Bitcoin. Y aquí quiero hacerte una pequeña apreciación. No es advertencia, es apreciación. Mira, cuando corras ofertas de Bitcoin, no hagas estas que te pagan una burrada. 560 por lit, 680 por lit, 500, 500, 200, 500, 500. ¿Por qué te sugiero? Es una sugerencia. No quiere decir que no lo hagas porque hay gente ganando muchísimo dinero con estos tipos de ofertas. ¿Por qué yo no lo hago? Porque muchísimas veces esto es scam. Es scam en el sentido en que para que te paguen a ti, esta persona que le dé, por ejemplo, en esta oferta, tiene que invertir un dinero. Por ejemplo, normalmente la gente que invierte en este tipo de esquemas es gente que no sabe lo que está haciendo. Y lo más seguro es que pierdan su dinero. De modo que yo, como parte de mi ética de marketer, no corro este tipo de ofertas. No quiere decir que no corra ofertas de Bitcoin. Sí que las corro. Sí que las hago. Pero no este tipo que pagan tantísisísimo. Porque mi ética profesional de marketer no me permite ir más allá de determinados límites. Es la sugerencia que yo te hago. Pero tú, si quieres, puedes elegir cualquiera de estas que te pagan una burrada. En Red Display. Fíjate que tenga Display. ¿Ves? Todas tienen Red Display. Excepto, sí, todas, todas. Pides autorización y te puedes anunciar en cualquiera de estas que son sumamente creíbles, sumamente serias, sumamente conocidas. Por ejemplo, vamos a ir a CoinGecko, que tiene 10 millones de impresiones, estos followers. Pero aquí te cobran 8 dólares por cada 100 impresiones. Si yo quiero comprar 10 mil impresiones, tengo que pagar 80 dólares. ¡Ojo! 80 dólares. Si me convierte una, una nada más de esas mil impresiones, yo, si pongo una de estas que son altamente rentables, ya me gané 520 dólares. ¿Puedo pagar 80? Sí, puedo pagar hasta 200, si me hace falta, para convertir aquí. ¿Cuál es? Yo sí que haría esta, por ejemplo. Bitra. Esta. Esta sí que la haría. Son 40 dólares por lit, pero, oye, yo me siento tranquila. Yo estoy bien con mi conciencia, así que yo haría esta, que no es tan alta. Pero, insisto, hay para todo público. Hay para toda la gente que quiera correr este tipo de ofertas, que no te dejan otro tipo de redes. Pero aquí sí puedes hacerlo. Y en este marketplace tú puedes encontrar para casi todo, ¿ves? Y puedes elegir cualquier tipo de categoría, la que tú quieras. Política, food and drink, entretenimiento, cripto, belleza, en fin, de todo. Pets, si tú tienes una oferta para... En este ejemplo de pets, me pone que esta categoría todavía no la tienen. Están en crecimiento, así que, de momento no la podemos usar, a menos que nos pongamos en contacto específico con ellos. Pero bueno, vamos a suponer que, como no hay perritos, pues me voy al marketplace y voy a poner alguna otra. Por ejemplo, wedding. Weddings. ¿Qué puedo poner en esta, por ejemplo? Que es la única que tenemos. 25.000 impresiones y 16.000 seguidores. Este otro modelo, ojo, porque hasta ahora hemos visto CPM, coste por mil. Aquí ya no dice CPM. Dice por 30 días. ¿Cuánto me cuesta aquí? Si te acuerdas en las otras, me costaba 5 dólares, 8 dólares cada mil impresiones. Aquí, ¿cuánto me cobran? ¿Cuánto me cuesta? Pues muy sencillo. Mira, me dice que son 200 dólares por un mes y un estimado de 26.000 impresiones. Lo que yo tengo que hacer es 200 entre, ¿cuántas impresiones dice? 26.000. Y me cuesta 7 dólares. Aquí me cuesta 7 dólares cada mil impresiones. Mira aquí. Esta, por ejemplo, 60. Me saldría en 60 entre 26. 2 dólares. 2 dólares con 30 por cada mil impresiones. ¿Qué puedo anunciar aquí en esta página de bodas? Pues dietas, wedding planners, vestidos, avalorios, es decir, anillos, pulseras, trajes para las damas de honor. En fin, se pueden encontrar varias ofertas de SPA ahí. Por ejemplo, aquí, si es para dietas. Dietas porque... Ahí es que voy a poner. Porque una novia quiere estar guapa el día de la boda. Entonces, puedo poner ahí una oferta de dietas. De keto, de Atkins, de Abbit Fitness. Yo qué sé. Aquí hay un montonazo de ofertas para ese tipo de público. Este público, a ver, las novedades quieren estar guapas. Y las damas de honor quieren estar guapas. Entonces, puedo. Aquí, claro que yo tendría que invertir un dinero. Pero, en este caso, me sale a dos cada mil impresiones. Pero, me cobran por 30 días. Yo no puedo comprar dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil impresiones. Tengo que comprar forzosamente cada 30 días. Y, además, fíjate que aquí está todo vendido. Está en lista de espera. Quiere decir que la web funciona de maravilla. Y tengo estos otros dos espacios disponibles. Y así es como funciona Boisel Ads. A mí me gusta mucho. Yo trabajo con Boisel Ads desde hace muchísimo tiempo. Y me está funcionando bastante bien. Tienen páginas con muy, muy buenos resultados. Otra red que quiero presentarte es AdClerks. AdClerks es otro marketplace de red display. Que nos deja elegir qué tipo de páginas son las que nosotros queremos para anunciar nuestros productos de CPA. Ojo, que también puedes hacer afiliados. Pero, en este caso, nos estamos entrando en el CPA. Mira, aquí están los filtros por tamaño del banner. Por tamaño de la imagen que vas a poner. Por el tipo de precio. Y por el tipo de modelo de pago mensual. Ya vimos cómo saber cuánto te cuesta cada mil impresiones. O por cada mil impresiones. Por CPM. Y, además, cuántas impresiones quieres. Entonces, hasta 50.000, más de 50.000, hasta 100.000, 200.000, 500.000 o más de un millón. ¿Vale? Por ejemplo, aquí también puedes poner categorías. Tienen adultos. Vamos a dar clic en adultos. Insisto, yo no corro a adultos. Pero para que sepas que sí hay. ¿Ves? Un dólar por cada mil impresiones. Esta tiene 600.000 impresiones cada mes. 0,01 por cada mil impresiones. Tiradísimo de precio. Lo cual quiere decir que puede o no convertir. Yo prefiero pagar un poquito más por un tráfico de más calidad. 0,25. 1,50. 10 centavos por Good Korean Girls. 27.000 impresiones. ¿Vale? Vamos a buscar otra. Voy a quitar esta. Y vamos a poner, por ejemplo. Otro consejo que te doy. No corras ofertas de afiliados en páginas de afiliados. ¿Por qué no? Es contraproducente. Corralas en otro tipo de páginas. A ver, por ejemplo. Mira, esta también tiene cripto. Vamos a ver qué ofertas de cripto tiene. FreeBitcoin. 40 céntimos. Un millón de impresiones. Esta está bien. Está a muy buen precio. Está asequible. Los faucets son también muy, muy conocidas. Y en un faucet puedes poner un montón de tipos, de ofertas. De bitcoins y de binarias. En fin, de este tipo de cosas. Más, hay un montón. Tiene un montonazo de impresiones. Y los precios realmente están tirados. Por ejemplo, mira CoinUp. 746.000 impresiones al mes. 0,09. Baratísima. Craptor Rotator. 25. Súper baratas. ¿Vale? Vamos a ver si hubiera una más inocua. Si hubiera algo de pets. Por ejemplo, pets y animales. Que es la que estaba buscando. PetNurting. 14.205 al mes. Uf. Esta nos sale un poco cara. Pero yo creo que valdría la pena. 205 entre 14. 14 dólares por cada mil impresiones. 14 dólares. Está un poco alta. Pero supongo que convertiría bien. Esta 5 dólares al mes. Por 2.000 impresiones. Y 80 céntimos. Por 2.000 impresiones. Reptile Range. Y New Pets Name. ¿Vale? Si quieres pets. Aquí está. Y luego te vas a las 8 juguetas. De McPounty. Y vamos a poner, por ejemplo, dogs. Y esta es Bar Dogs. Yo aquí, en estas. Me puedo anunciar en Pets Nurturing. Con la oferta de Bar Spot. Que es chuches. Cositas para perros. Para mantenerlos contentos. Juguetes. En fin. Ese tipo de cosas. Y me dejan Red Display. 24 por lit. Que está bastante bien. Si son 24 por lit. Yo puedo comprar toda la oferta de Pets Nurturing. Y poner varios banners. Solo con mi oferta. Porque son 14.800 impresiones al mes. A 205. Las compro todas. Y como mi oferta me paga a mí 24. Pues, hacemos una regla de 3 de conversiones. Y puedo tener 3 o 4 ventas. Por 14.000. No, un poquito más. Por 14.000 impresiones. Ya que es altamente especializado. Y luego tenemos en AdClairs. Algo que se llama Ads Bundle. Y en Ads Bundle. Tú compras un montonazo de impresiones. En diferentes páginas. No sabes cuáles son. Aquí no puedes elegirlas. Y tienes 13 lugares. A 223 el coste por mil. 3 millones de impresiones. Por este bundle. Este bundle completo. Tú compras todos los millones de impresiones. Por 223 dólares. Lo mismo aquí. Arte y diseño. Negocios y finanza. Nueve placements. 194. 6 millones de impresiones. Entretenimiento. Educación. En educación puedes poner un montón de cosas. 1.178. 25 placements. Y solo. Solo. 595.000 impresiones. Lo cual quiere decir que es altamente rentable. Esta categoría. Este bundle. Y puedes hacer. Puedes comprar lo que tú quieras. Me gustan mucho este tipo de sitios de tráfico. Porque son rentables. Están ya altamente preparados. La red los ha buscado. Que sean serios. Que realmente tengan las impresiones que tienen que tener. Y tú puedes comprar con toda tranquilidad. ¿Vale? Si te interesa. Luego también puedes hacer Publisher. Pero ahora estamos como anunciantes. También puedes comprar por ClickToRate. Y ahí ya vas a la segura. Ya sabes cuánto te van. Cuánto te van a dar click por cada mil. Y estos son los más seguros. 2.7 millones de impresiones. Por cada mil. Diez centavos. Súper bueno. Follow Like. Este es para tipo de ofertas de afiliados. Tipos, herramientas, cursos. Esta por ejemplo. Minis. Es para poner Content Locker. Yo pondría aquí un Content Locker. En fin. Diferentes tipos de ofertas. Para diferentes tipos de páginas. Pero aquí ya están categorizados por el ClickToRate. También puedes poner impresiones. Nuevo. De más alto a más bajo. De más bajo a más alto. ¿Vale? Está muy bien. Y por último. Quiero mostrarte Blog Ads. Esta ya no es. Del tipo Banner. Si no es. Un nativo. Pero utilizan imagen más que texto. Tienes que. Darte de alta para entrar. Tienes que darle a nuevas campañas. Poner una fecha. Y aquí vas a elegir la categoría. Te pondré el precio. Por ejemplo. Si yo quiero anunciarme. Del día 20 al 23. Es decir. Cuatro días. En Texan Geeks. A mí me cuesta 672 dólares por 35.000 impresiones. ¿A cómo me sale cada mil impresiones? Vuelvo a mi calculadora. 672 entre 35. A 19 dólares cada mil impresiones. Estos son sitios que convierten bastante bien. Pero tienen un coste bastante más alto. Y el producto. Aunque dice Native Ads. Es Display. ¿Vale? Tienes categorías interesantes. Como LGBT. Que es una categoría bastante interesante. Porque hay productos específicos para este público. Y este público específicamente. Son gente que tiene dinero. Gente que gasta. Así que es un muy buen target. Si lo dejo en estas fechas. Todas van a ser iguales. Music lovers. Gamers. Pop culture. Y si quiero anunciarme en dos. Por ejemplo. En LGBT. Y al mismo tiempo que sean hipsters. Pues me sale a 1.300 por 70.000. Es decir. A lo mismo. No va a cambiar. El coste por mil. Y en 344. Entre 70. 19. Sigue igual. Esas son mis tres. Tipos de redes. De tráfico. Display. Favoritas. Que no tienen nada que ver con Google. Que no te van a poner tantos problemas. Cuando tú quieres anunciarte. En determinados tipos. De mercados. Con determinados tipos. De ofertas. Y va bastante bien. Claro que tienes que tener un dinero. Para empezar a invertir aquí. Esta es una fuente de tráfico. De pago. Altamente rentable. Porque puedes conseguir. Hasta. 300 o 400 dólares. Cada día. Si. Depende de donde te anuncies. Y cuánto pagues. Por ejemplo. Si vamos nuevamente a Max Bounty. Y voy a buscar algo que sea. Dietas. Diet. Diet. Hay ofertas de dietas. Que pagan una burrada. Por ejemplo. Esta. South Beach. 144 por lead. Por lead. Y luego hay otras también. 185 por lead. Nutri System. Esta además. Es súper seria. Es muy muy buena. Y te pagan 185 por lead. Si tú te vas. A cualquiera de las redes. Que te he presentado ya. Aquí por ejemplo. Beauty and Fashion. O Food and Dream. Cualquiera de los dos. Esta porque es más. Parece que es más acorde. Aquí tienes. Millones. Millones. Mira. Hombres. También los hombres hacen dietas. No solamente las mujeres. Y estos gastan más que las chicas. Que lo sepas. Long hair. The sheer list. The fashionist. En Hyper Beast. Tú puedes comprar. Aquí. Mira. 25 por CPM. Es caro. 25 cada mil. Pero. Si te convierte. Una. Una sola venta. Aquí. Con la oferta de Max Pounty. Son 185 dólares. Yo incluso pagaría. Hasta 100 dólares. Y hacer casi un ROI. Del 200 por 100. Pero eso ya. Depende de. De cómo lo quieras hacer tú. ¿Vale? Y se pueden comprar aquí. Y convertir bastante bien. En este tipo de redes de táfico. Lo mismo. Aquí en Adclerks. Vamos a buscar. Lion. A ver si hay en el mercado. Healthsafe. 7000. Baratísimo. Baratísimo. O te compras aquí. Todas. Te compras todas las que hay. Todo el tráfico. Todo para ti. En las 4. Porque está muy barato. Y como está muy baratito. Pues puedes invertir. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Aquí está un poco más caro. Pero. Aquí yo también iría a dietas para este colectivo. ¿Ves? Si eres fashionista. También. ¿Por qué no? Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Ya te he presentado mis 3 redes de tráfico favoritas. En español. Yo no he encontrado una que sea específicamente para mercado hispano. Y como no encontré en español. Si tiene que haber. Pero no me he tomado el tiempo de buscarlas. Pero tiene que haber en español este tipo de redes de tráfico. Bueno. Lo dejo hasta aquí. Amigo marketer. Espero que te haya gustado el video. Y si tienes un presupuesto para invertir en una red de tráfico. Puedes probar con estas. Que es para red display. Hay miles de ofertas para red display. Montonazo de ofertas que te pagan súper bien. Y la oferta de sitios también está bastante bien. Si te vas con estas redes. Si te vas a pelear con el resto del mundo a Google AdWords. Pues a lo mejor no te va tan bien. Como con estos que ya están altamente tarjetizados. Bueno marketer. Hasta aquí lo dejamos. Espero que te haya gustado. Si tienes presupuesto. Aplícalo en este tipo de redes. Que a mí me van bien. Por eso te las estoy presentando. Recuerda que pase lo que pase. Este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.